Música Cuando se habla de forrajes conservados, reservas forrajeras, lo principal que opino que hay que tener en cuenta son dos cosas. Primero, maximizar los volúmenes de cosecha por hectárea, teniendo en cuenta que somos administradores de recursos energéticos, como es la energía lumínica, somos administradores de recursos tierra y de recursos agua, y es por eso que tenemos que ser sumamente eficientes en lo que es la producción de materia seca por hectárea. Esto no quiere decir que por lograr altos índices de materia seca descuidemos la calidad. En esa cantidad de materia seca tiene que venir metida los nutrientes, sean proteicos o sean energéticos, para lo cual hay que poder administrar muy bien los momentos de corte de los diferentes tipos de forrajes conservados que hay que hacer. Esto lo venimos manejando hace tiempo, y ahora hemos incorporado un concepto nuevo que podría ser el logro o el control o la gestión de la calidad. ¿Por qué gestión de calidad? Todos sabemos cuál es el parámetro nutricional que queremos lograr. Lo que pasa es que no tenemos un cliente que nos lo mida. Parándonos de la vereda del frente, de los rumiantes que nosotros estamos alimentando y viendo a nuestro rodeo como un cliente común, él nos va a hablar a través del consumo, a través de la bosta, nos va a poder hablar sobre cómo le fue con el producto ofrecido, y a partir de ahí tenemos que ir haciendo un ajuste continuo. Ahí es donde nosotros entramos en la parte del proceso. Tener un proceso ajustado, tener un proceso medible, tener un proceso sencillo, creo que es lo principal, y es sobre lo que estamos trabajando nosotros desde la consultora. Cuando hablamos de proceso, cuando hablamos de, básicamente, de un protocolo de trabajo, miramos mucho lo que es la parte industrial. ¿Y por qué miramos la parte industrial? Primero que nada, porque nos sacamos los sentimientos, y porque en la parte industrial, todo el conjunto de la empresa, está haciendo un control de calidad. Y nosotros en el campo, estamos trabajando de manera reactiva. Una vez que hacemos las cosas, hacemos un análisis, después tomamos decisiones en consecuencia. Me parece que para ganar un poco más de tiempo, ir un paso adelante en lo que es el control de la calidad, o la gestión de la calidad del forraje, deberíamos poder involucrar a todo el personal, que trabaja desde los gerentes, técnicos, ingenieros o asesores, todos los mandos medios, la gente que maneja los tractores, que todos tengan como objetivo, el logro de maximizar, o el objetivo de maximizar, la fibra con alto valor nutricional, o con alto valor nutritivo, que es muchísimo forraje, con proteína o con energía metida adentro, y del cual se pueda poner mucho de este alimento, adentro del rumen de los animales. En ese sentido, teniendo un protocolo establecido, y teniendo un proceso claro, creo que vamos a poder subir un peldaño más en la obtención de calidad, y en la mejora de la rentabilidad del negocio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!